Hoy habrá una edición más del clásico joven entre Cruz Azul y el América, pero en lo que la liga femenil se refiere. Un juego que no está tan disparejo como se hubiera pensado, ya que las águilas apenas le sacan 6 puntos a las cementeras. Pero en lo que sí hay desigualdad, es en el trato que hay por parte de las directivas a uno y otro equipo. Mientras que en América se trajeron a las mejores refuerzos disponibles, en Cruz Azul se fijaron en jugadoras que llevan tiempo sin acción, así no cobran mucho. Mientras que a las Azul Cremas les abren el Estadio Azteca para jugar, a las Azules las mandan a la cancha sintética, lejos de todo como para que no estorben. En fin, a ver si en el campo ese trato no se refleja.